Yo digo primero de mayo, yo suelo, vamos conmigo, con to, con to, con to, con to, yo suelo, vamos con to. Después de dos años sin haber podido celebrar masivamente primero de mayo, todos estamos esperando con júbilo, con mucha alegría, esta celebración. En mi caso particular, tengo la motivación adicional de que voy a recibir la orden Lázaro Peña de primer grado, que es un reconocimiento muy importante para cualquier trabajador, para cualquier cubano. Y por tanto, lo que nosotros esperamos de este primero de mayo es que el pueblo masivamente asista al desfile, a las concentraciones, con disciplina, con alegría, con el fervor revolucionario que nos caracteriza, de manera tal que podamos demostrarle una vez más al mundo que en Cuba se vive, se trabaja y se defiende la revolución. Así que nos veremos todos en la plaza el primero de mayo. Aquí nadie se rinde, aquí nadie se raja.